Muy buenas a todos, soy KevinRedCordova y hoy continuamos con Cómo no jugar al Bayonetta 1, parte 2 Como habíamos dicho en el capítulo anterior Ahora tenemos que cambiarle el traje a Cereza A ver, espero que... no quiero cambiarle Eh, algún estilo deportivo Porque por cada capítulo hay que cambiar el traje a la bella Cereza 230 mil Nada mal Eh, sí, 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 se ve bien Espero A ver Acá creo que peleemos con Jan No No puedo hacer tiempo brujo Toma Toma Toma, toma Chequea, espéte, chequea Voy a usar otras armas No No Por acaso si los espaljarás o siempre 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 Oh shit Nosotros no teníamos tanta vida, caete, caete, esto sí está complicado, pero se supone que sí. ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡Ali, no empezamos el capítulo y estamos perdiendo! ¡Oh, la, shit! Qué terrible, por favor, te lo pido. Muy bien, se ve bien, se escuro, bien, muy bien. ¡Toma! ¡Toma, espandarazo, espandarazo! ¿Para eso? ¿Está en caso? Toma, toma, toma Toma la princesa leía Princesa leía con canas Bueno, no te caes en el aire mucho rato Me mata, me mata, me mata Oh shit Oh shit Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, no morimos, no morimos Por ahora, por ahora Porque después se nos baja en la puntuación Por cada vez que morimos Por morir una vez no tanto Pero por usar Objetos de curación sí, por usar drogas Qué bonito es este traje de natación, ¿verdad? Que asco mi vida Quiero pasar mi vida Vida, vida, vida Vida, vida Vida, vida Vida, vida Vida, vida, ven a mí Ahora vienen los angelitos Nooo ¿Ven los angelitos? ¿Ven los angelitos? Está bien Toma, toma No me cojas esa razura No me cojas la No me cojas la ¡Pesao! Sin ningún daño Ahora vamos a recoger Las cositas que me dejaron Si es que me dejaron Si no, pues no hay nada Bueno, como sea Salimos Para que no se haga tan largo A ver, vamonos Creo que ya me acuerdo de que sigue aquí Si, si, si Solo para eso sirve el tiempo grupo Lo siento señores De big lead, mira un gatito Un gatito Un gatito Pero necesito romper todo lo que hay Por aquí Si era necesario Eso no estoy seguro si era necesario Aquí el primer encuentro con Luka Aquí el primer encuentro con Luka Perfecto, perfecto Toma, toma Tomala Toma Toma Ahí está Ahí está Un problema para mí, nada Creo, espérate Uy Toma Excelente Excelente Oh Me dio durazo Contigo si no manejo Son tres encima No, 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 no Tranquilo, 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 tranquilo Que se te de mi cuenta Uy 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 Aja Así que me tienes no por el espacito ¿no? Maldito Es pesado Un poquito de respiro por favor Listo, gracias Climax sin fin Una vida me viene imaginando jugando esto en el Play 3 Porque si, también lo tuve en el Play 3 Pero lo abandoné Cuando se puso en modo difícil Realmente lo sentía muy difícil Oh, espera Más bonitas ¿Se destruye? No se destruye Solamente 100 Y aquí llegamos, ¿no? Nada por allá, nada por aquí Entonces somos Fua No voy a caer de nuevo en ese truco Es por la magia barata El trencito Y estas cosas ¿Listo? Toma No sé qué dijiste, pero estoy de acuerdo contigo Gracias, me faltaron cosas aquí Acá una Y aquí algo más Está rompiendo ventanas No, 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 no te voy a ir por ahí Antes de romper las cosas, yo creo que mejor nos enfrentamos a los sujetos que no van a aparecer por aquí ¿Y los tipos? ¿No hay tipos? Bueno, por si no hay tipos, yo ocupo un poco de cositas. ¿Quién es? ¿Quién es? Mejor uno, uno por tres, tres por cuatro. Creo que te quedaste a esa media caña. Genial, llamó a su amigo. Llamó a su padre. Correcto. Uy, no. Uy, quítate ahí. No, no, a mí nadie me agarré. El hermano. No, me agarró. Toma. No me agarró. Temen. ¿Más o menos están más fáciles que los del capítulo 1 que dice Prowee? El principio. El prologo, el prologo. No olvido esa palabra Muere Ah, mira lo rico de calor Creo que gracias a Cereza ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está algo más? ¿No se destruyeron la estatua? ¿Dónde está? No hay nada más, ok Esto también Siempre es bueno esto de todo lo que me encuentro Toma Toma Ya, mátala Otra novisita de Cereza, gracias Sí, 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 ya sabemos que se reconstruye hasta allá Un poco de esto no me cae mal Oh no Bien Aunque no es necesario eso, pero bueno Un poco de esto no hay tantas magias Qué raro Vámonos No, el dragón gigante, verdad Toma Pandarazos Pandarazos Y Takazos Y esquivar los meteoros No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo atacar? Tranquilo Tranquilo ¡Nos caemos! ¿Acabó el capítulo? ¿Acabó el capítulo? Ah, no, de verdad que con él peleamos mucho, después todavía Picrit, la ciudad de los recuerdos Ok Están dos, tres escenarios Ok, gracias por el trofeo de oro, Rodin Sin objetos, mejor Eso que estaba a punto de curarme Ay no, odio el Angel Attack ¿Qué pasa? Angel Attack ¿Qué pasa? ¡Viva el capítulo! ¡Viva el capítulo! ¡Viva el capítulo! Tente quieto Por eso para el Fortnite también soy malísimo No puedo detener en la cabeza ni uno Ya saben Cómo no jugar al Bayonetta No compro nada porque no lo necesito Nos quedamos en la ciudad con llamas Otra vez Holy City of Vigrid A ver, otra vez Nos vamos a cambiar de traje Cambiamos Ahí, no Con Con The Ark Como estamos en invierno Que fue Hacía abrigadito ¿No? Un rato Me encanta cómo dispara balas Este tipo Este tipo de pistola No, no, no No puedo que me lo cierro Está ahí ¿Qué son? Los malos ¡Rayos! Por lo más que los rayos Son fáciles ¡Ja, ja, ja! La monta radio es más fáciles Solo hay que mantenerlo hasta ¿Qué es eso? Hay que mantenerlo hacia abajo Así Así No subes tanto Perdemos cuando se sube mucho Gracias Bayonetta No es necesario que hagas eso Pero Al menos ya tenemos Consistencia Aquí hay algo La bala Aquí no hay balas Aquí sí hay balas Ok Eso no Esto sí La magia La magia La magia La magia Pero te quemes Ok Otra vez aquí No pude recoger nada No pude recoger nada ¿Y antes? No pude recoger nada Dos perritos No pude recoger nada No, 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 no ¡Muele! ¡No, se fue la mariposita! No, no, si sigue La mariposita aquí Ok Más vida, gracias ¿Hay algo? ¿Para romper? No, exactamente Aquí estábamos hace un segundo Ok, espérate Ok, ok 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¿No hay más carras? No, es por aquí entonces No, es por aquí ¡Calma! Ahí Ay, qué difíciles ¡No va a amar! Ya Eh, no, no, no No, no son queridos de porte No No son queridos de porquería No son los queridos de porquería Tira a la bruja Exacto Uno, dos, tres, cuatro Siento que hayan un buen ritmo Si no estos tipos te agarran Exacto ¡No! ¡No! Esa es la lava por la lava Me estoy quemando, ¿verdad? Perficacia, por decir eso Perficacia, la lava Muere Muere Muere, basura El último golpe también me golpea Ok Uy, no Está en la llave absoluta Qué horrible Un solo golpe de la lava y me muero No ¡No, no, no, no! ¡El buen Fortnite! ¡Uy, no! Espérate, 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 no, no, no quiero malograrles ¿no? ¡Ah! ¡Menos mal! Con esta vida no voy a hacer nada. No, vamos mezclando un montón de estas cosas para gastar. Una más. A ver, una de estas. No hay que usarla, pero siempre es bueno tenerla. Suena cuando ya sepas que estás muriendo, o cuando sepas que ya por más que intentes ganarla ya no vas a poder sacar la buena puntuación. Una más. Suficiente. No, no, los perritos. Oh, buenos perros. No, no, no morí. No morí, no morí. No, ahora sí. ¡Era el fuego! ¡Era el fuego! Ni siquiera el perro. Oye, creía que el perro me había matado. No. No. El buen fuego. No, la otra vez. Oye, ¿cómo bajan? ¡No! ¡Qué manera de bajar! Al diablo. ¡Holy shit! No, la otra vez. En estos momentos es preferible gastar un poco de puntuación antes que repetir todo y demorarme más. Oh, quizás estás en bajada. Un poco pendex. Toma. Toma, los espaldarazos. Ya, muere. ¡Muere Azura! Hoy se hizo rubia, ¿eh? Ya. Suficiente. Ah no, no se puede cortar eso. ¿Cuándo vamos? ¿Están rápidos? Vamos Cereza, vamos Cereza. A la Matrix. Me encanta. No, esto no ha acabado. ¿Tan largo es el capítulo? Oh, qué chévere. Nunca lo había visto esta arma. Regresamos un poquito. Más jalos. ¿Ven? ¿Ven? ¿Para eso? ¿Cómo no jugar el bayoneta? Ay, no. Por favor, no. ¡Gabrile! Ay, diablo. ¿Ven? En plena la... Dos, tres, cuatro, cinco, seis. En plena la... Dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Morí! Cómo odio a esos sujetos. Cómo los odio. Cómo los odio. Otra vez tengo que regresar hasta acá al final. Encima de esos, porque esos no... Uno. Dos. Toma. 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 No, esa ley. No, 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 valloneta. Sal de la lava. Sal de la lava. Sal de la lava. Sal de la lava. Ya. Oh, qué horrible, eh. ¿Por qué tuvieron que meter a esos sujetos? Menos mal en valloneta dos, no hay. Uy, qué rico me daba la lava. Qué música tan... Estruendosa. Vamos a que hay esto. Regreso. Rápido, antes de que se deje de ser Super Saiyajin. Ya deja de ser Super Saiyajin. Ya, estos son más fáciles. No, no importa. Si me pones traer con cuatro. No importa. Estoy enfrentándome antes del otro sujeto. Toma. La verdad es que son más fáciles. ¿Y el portal? Como que se bugea, ¿no? Qué majestuosidad. Tan celestial. A ver. Lo bueno. Es que ya recogí todo. Pero siempre hay una bala extra, ¿no? ¿Hay otra más? No. No. Oye, hay algo. ¿Eso es nuevo? All fine. A ver. ¿Qué es? Derrota a todos los enemigos antes de que... Tienen que sacar el tiempo. Creo que eso sí puedo. No, no, no. Por favor, eso no. Esto no, 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 no. No, 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 no. No cambies de armas. Cinco minutos. Ok. Creo que sí puedo. Si no me ponen condiciones especiales, sí puedo. Tener contra dos es un problema. Asqueroso, ¿no? No. 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 Bueno, esto es un... No hay triste para mí. Los chuchos, no. Los carmesinos... No, no. No, no. No me puse con... Mi iPhone. No me puse. No me puse. No me puse. ¿Kona te puse mi iPhone, no? ¿Alguien más? Bien, 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 nos vamos perdiendo Nunca te pongas enfrente de ellos Si no es que, llevarte una mordida En este juego se desarrollan músculos, no, músculos ¿Murió? No, no estás echando No ¡Victoria! ¡Qué horrible mi mano! ¡Ay, no! Ah, si me dolo ¿Qué ganó? Muy bien La verdad se fue el beso bayoneta Ah, si me dolió Bien Dos perlas Hacen una Y consigo más capacidad de magia Lo bueno es que solamente perdí uno de vida Ni siquiera los chuchos me tocaron No sé, ¿cuál es peor? ¿Los chuchos? ¿O los perros? Yo creo que los chuchos Sus patas si los dejas girar Como Beyblade Ya no te dejan hacer nada Ok, vamos de nuevo Ya casi es media hora, ¿no? Vamos para acabar este capítulo rápido Ok, estamos acá Ah, su madre Me ha dolió bastante la mano Esos perros me ponen tenso Somos fuga Somos fuga de titanes Dos, cuatro Dos, cuatro Sube Ahí no está, sube Ok Esto se usa aquí para reconstruir el puente Solamente unos minutos Porque igual vuelve a pasar Lo que le sucedió y se volvió a quedar Esto lo podemos cortar Perfecto Espero que no aparezca nadie aquí No mal Uy Impido ese pago quedarme aquí Porque si me voy más acá Ok Si se cae Si se cae Eh 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 Nooo No No, chaval, eh Eso parece igual ahora Aquí está Ahí está Pero no Más haters Esto lo quiere nadie, ¿no? Aquí solamente para trepar con la luna Y punto pelota Ya Salimos, salimos Nooo Ultra instinto Y ahí creo que eso es todo, ¿no? No, aquí vemos la ciudad ardiendo Eh, parece poco probable que el fuego se vaya a extinguir, ok Y nos vemos, yo creo que esto es todo por ahora ¿No? Entonces más tarde Continuamos con más bayoneta y cómo no jugar a este juego No olviden comentar, darle like y suscribirse Hasta la próxima Hasta la próxima Trofeo de piedra asegurado Jajajajajaj Nos vemos